¡Soldado! ¡Soldado! Si queremos plantar cara en esta lucha, debemos tomar los objetivos del enemigo. ¡Soldado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡El objetivo Delta ya es nuestro, soldados! ¡Objetivo Echo perdido! ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo! ¡El objetivo Echo ya es nuestro! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos a perder el objetivo Delta! ¡Vamos! El objetivo Alpha ¡Otto 2! ¡No! ¡Grid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a perder el objetivo Echo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Take this ammo ¿Qué pasa? 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 Hey, ammo for you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ammo here! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto va bien! ¡Tenemos la batalla medio ganada! ¡Bien! ¡El objetivo Delta ya es vuestro! Eh, ammo for ya! Eh, ammo for ya. Esos perros bien dados May I miss in there? May I miss in there? ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Escuchadme bien! Estamos perdiendo el objetivo Charly! Bien hecho... objetivo Alpha tomado ¡Edima, here! ¡He's near there! ¡Aquí está! ¡Ligerito! ¡Vamos! ¡Te tengo en la mira! ¡Hey, ammo for you! ¡Todos los objetivos con nuestro soltador! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Leading now! ¡Wip them! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo Delta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ... Ya hemos tomado el objetivo Delta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Apúntamela! ¡Es que no se levanta! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo Alpha! ¡Aro! ¡Coming your way! ¡Gracias! ¡Aro! No, no, no.